En la última etapa de la misión comercial para reactivar la promoción de Yucatán ante las grandes empresas extranjeras para que inviertan y generen más empleos que eleven la calidad de vida de las familias yucatecas, el gobernador Mauricio Vila-Dosal estuvo en Sevilla, España, para conocer las acciones que lo han convertido en una ciudad amigable con el medio ambiente y de innovaciones para la movilidad sustentable. Como parte de su gira de trabajo por España, en donde ha estado en grandes ciudades de Madrid y Zaragoza, entre otras, Vila-Dosal recorrió las principales calles de Sevilla, en donde se ha implementado una infraestructura ciclista, que es ejemplo a nivel internacional y que es importante conocer de primera mano para aprender de las mejores prácticas. Este proyecto de promover el uso de la bicicleta resultó en un incremento en el reporte modal de 8 puntos porcentuales, moviendo el porcentaje de viajes en bicicleta de 0.6% a 9%. En esta ciudad española se le ha dado prioridad a ciclistas y peatones, para lo cual se han habilitado docenas de kilómetros de carriles para bicicletas a lo largo de toda la urbe y se puso en marcha un servicio público de alquiler en bicicletas. Asimismo, Sevilla tiene más de 100 kilómetros de calles solo para peatones, lo que indica que casi el 15% de las vías de la ciudad se han cerrado a los vehículos. La mayoría de estos espacios se localizan en los turísticos barrios de Triana, Los Remedios y El Centro. Con estas características, esta ciudad se coloca entre las 10 mejores destinos de España para los peatones y turistas. Durante el encuentro con José García Zebrán, Vila Dosal abordó el tema de movilidad, los retos y oportunidades similares entre Sevilla y Mérida, de igual manera el desarrollo urbano y transporte público de la ciudad española con la intención de planear propuestas de solución para el Estado y sus municipios. Noticias Teleplay.